¡Suscríbete al canal! A funcionarios del gobierno, del ámbito nacional, del ámbito municipal, también de diferentes provincias que dijeron presentes aquí en Argentina o Ilangás. También tuvimos empresarios, representantes de instituciones y hasta la prensa del periodismo que también nos acompañaron, nos compartieron su visión, cómo vieron esta décima edición de la exposición. Por mi parte, Mercedes Cordero, como ustedes saben, espero reencontrarnos dentro de dos años cuando en el 2017 volvamos a decir presente. Quiero agradecer a todo el equipo técnico que trabajó, me refiero a los camarógrafos, editores, a las personas que estuvieron responsables de subir este material a internet, en el cual, por supuesto, hemos tenido una gran repercusión en redes sociales y a todos ustedes, por supuesto, queremos agradecerles. Y en lo personal y a nombre de todo el equipo, agradecer a Miguel Ángel Batista por haber hecho este sueño realidad que es Argentina Oil & Gas Channel. Nos despedimos, como les decía anteriormente, hasta el 2017 con una nueva entrega de este canal donde seguramente nos estaremos viendo.